La generación nuestra nació adorando al comandante, nació adorando a Fidel, ha sido nuestro ídolo, nuestro líder toda la vida. Gracias a él somos lo que somos, le debemos prácticamente nuestra vida. Y cada cubano tiene un pedacito de nuestro comandante, cada cubano es Fidel. ¡Fidel está presente! ¡Fidel está presente! Fidel es todo, todo, unidad, todo, todo, patio o muerte, ¡venceremos! Recibir a nuestro comandante en jefe, que nos ha sido el líder mayor de nuestro pueblo, de nuestra solidaridad, de nuestro país, de todos los jóvenes, los niños, los trabajadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!